Se acabaron las salas vacías y las clases por Zoom. Este 2022 y por primera vez en medio de la pandemia, los estudiantes tendrán que volver al colegio presencialmente de manera obligatoria. La importante cobertura en el proceso de vacunación en la comunidad escolar, tanto en alumnos, profesores y administrativos, nos pone en una situación muy diferente del año pasado. Con más del 80% de los estudiantes vacunados, los colegios recibirán a sus alumnos esta vez sin aforos por sala, pero bajo un estricto protocolo sanitario que exige, por ejemplo, un lugar especial para aislar a casos confirmados, probables o sospechosos dentro de los establecimientos. Es urgente que los niños vuelvan a clases presenciales, particularmente los niños más vulnerables. Los riesgos de ir al colegio son tan bajos que hay algunos expertos que incluso dicen que podría obviarse medidas como la mascarilla. Dentro del protocolo chileno sí está el uso de mascarilla para los mayores de 6 años y el documento además señala que al menos la puerta o una ventana de la sala deben permanecer abiertas para ventilar. Bastará que haya un solo caso confirmado o probable en el establecimiento para que se active el protocolo. El alumno tendrá que comenzar un aislamiento de 7 días y el resto de los estudiantes del curso serán considerados alerta COVID, pero las clases presenciales podrán continuar. Estar resfriado es sinónimo de COVID porque hay poca circulación de otros virus. Por lo tanto, ante la aparición de mocos o congestión nasal, picor de garganta o dolor de garganta, aunque sean síntomas leves, ya uno debe considerarse positiva, faltará al colegio en este caso. Si en un mismo curso hay tres o más casos confirmados en un periodo de 14 días, todos deben hacer cuarentena y se suspenden las clases en ese curso. Se considerará brote cuando existan tres o más cursos de un mismo establecimiento que presenten cada uno tres o más casos confirmados en un periodo de 14 días. Todos deberán hacer cuarentena y el caso tendrá que ser informado para que desde la Seremia de Salud comiencen una investigación epidemiológica. Aprender a usar bien la mascarilla, que sean mascarillas certificadas, favorecer el contacto, en el fondo, que los niños puedan higienizar sus manos frecuentemente. Y yo creo que pensar en eso como medidas importantes y en el momento de la colación tratar de en ese momento sí ocupar espacios abiertos o espacios libres. Otro detalle del protocolo es que no se considerará como contacto estrecho a una persona que haya padecido COVID, inmunidad que dura en el protocolo 60 días. Y si es el profesor el que tiene un diagnóstico positivo, los alumnos de los cursos en los que impartió clases serán catalogados como alerta COVID y habrá que estar atentos a sus síntomas, porque de todas maneras la pandemia continúa. En las últimas 24 horas se reportaron 201 fallecidos en nuestro país y más de 35.780 casos nuevos.